La leyenda venezolana de El Silbón. Un misterioso espectro al que muchos temen, es el protagonista de esta leyenda surgida en tierras venezolanas desde hace siglos. Se dice que escuchar su silbido presagia la muerte de un familiar o incluso la propia. Quienes relatan esta historia, detallan que el sonido emitido por El Silbón, es muy parecido a la escala musical do, le, mi, za, sol, la, si, reproduciéndose ordenadamente y cuando llegue a la nota si, la persona que lo escuchó, fallece al poco tiempo. Pero algo muy curioso, es que si se percibe muy cerca aquel sonido armonioso pero letal por el hechizo que conlleva, significa que la entidad de El Silbón se encuentra lejos de allí. Pero de llegar a escucharlo a lo lejos, quiere decir que se encuentra muy próximo. No importa la hora, pero especialmente en los llanos venezolanos, muchos comentan lo mismo a través de las generaciones. Al igual que otras leyendas de estos territorios latinos, este fantasma aterrador castiga a los borrachos, mujeriegos y trasnochadores. Este personaje antes de convertirse en El Silbón, era un hombre del siglo XIX de esas tierras bolivarianas, que según el delato, un día decidió quitarle la vida a su propio padre y luego se comió sus entrañas. Y de acuerdo con los habitantes de aquella región, todo sucedió porque aquel sujeto en edad adolescente, sintió unas ganas muy intensas de comer tripas de vaca, por lo que su padre quiso satisfacer su deseo y emprendió una jornada de cacería, pero fracasó en su intento. Desesperado porque el padre no llegaba a casa, el muchacho salió en su búsqueda y cuando lo encontró y no le envió la carne de herés que le había prometido, brutalmente lo atacó y lo asesinó. Le quitó las vísceras y se las llevó a su madre haciéndola creer que eran de vaca, para que las cocinara. Pero al notar que la carne no se aglandaba con el tiempo de cocción, la mujer empezó a presentir lo peor, pues su marido no llegaba y aquel joven tenía una actitud muy extraña. Ya le conocía ciertos comportamientos demenciales y por eso le entró un gran presentimiento negativo de que esas carnes pudiesen ser del esposo. Entonces, angustiada interrogó de nuevo al joven por el paradero de su padre y finalmente confesó su horrendo crimen. Desgarrador fue el impacto ante tal noticia, para esa mujer. El joven recibió una fuerte maldición por parte de su abuelo y de su madre, quienes por castigo lo ataron a un árbol y lo azotaron, luego procedieron a aplicarle sal con ají a las heridas y lo arrojaron a los perros, que lo hirieron gravemente. Cuando murió, su alma quedó maldita y vaga penando por las sabanas venezolanas, cargando un saco sobre su espalda, el cual lleva dentro los huesos de su padre a quien asesinó. Y en medio de su infernal condición, emite el silbido mortal que persigue a los hombres mujeriegos y a cualquier borracho que se encuentre a su paso. Solamente el ladrido de un perro puede salvar la vida de quien escucha al silbón. Un despertar de un perro puede salvar la vida de quien esté a suerte. ¡Hasta la próxima!